Hola bienvenidos a un nuevo video de minecraft Bueno, vamos a cambiar de skin de minecraft Bueno, por supuesto, primero van a abrir Skindex Una página oficial que tengo yo Y bueno, una vez que van a Skindex, van a top Una vez que van a top ¡Ah! ¡Está cambiando! ¡Perdón! ¡Interrupción! ¡La total! ¡Interrupción! Bueno, van a top Que se me ande el top, la concha de tu hermana Ahí está, entramos a top Vamos a... A ver... Ustedes eligen uno, ¿ves? Yo primero quiero Slenderman 2 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marcos! Ah, pero... Ah, con razón no me dejó... Ahí está Bueno, yo quiero este Me encanta, siempre lo quise Bueno, primero lo van a poner ¡I don't ten computer! Computer... Listo... Una vez que van a computer Después van a out minecraft Van a entrar a minecraft.net Van a ir a Changue Van a seleccionar... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Bueno, vamos a... Acá yo tuve éxito... Este ¿Ves? Ustedes lo buscan ¿Ves? Yo tengo todos estos skins Que la verdad... Bueno, yo los tengo Bueno, van a don't Listo, otra vez don't Listo... Ahora van a minecraft a ejecutar... Bueno, si quiero loco Bueno, bueno, bueno Supuestamente me asustaron mis primas A ver si tengo Siempre tengo éxito Quiero que le pongan mucho Me gusta a estos videos Y Watch Ok 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 Ay esta computadora Bueno Hay que tener éxito Y bueno se me cambió el skin Si tengo Slenderman Supuestamente Es el Slenderman Esto no es un hack Esto no es nada Y bueno Ojalá que le haya gustado Miren mi parte de atrás Tipo zombie Patito feo Bueno si quieren puedo seguir el video Fue tan fácil Usted la verdad lo tiene que hacer Así que bueno Este es mi skin de Slender Esperen que aprieto F1 Ven la mano ya Está hecha totalmente Miren La mano está hecha Yo en el anterior Hice un video De skin de Minecraft Pero de zombie O sea Era medio de truchanga Porque No lo saqué De Minecraft.net Ah me olvidé decirles esto Me acuerdo bueno Me olvidé decirles esto Porque si no No les va a andar O sea Les quería decir Que lo tienen que tener comprado Bueno Van a Nombre De seguramente Personaje Van a poner Skin De Minecraft Punto net Si no No te lo va a leer Supuestamente No te lo va a leer Y versión Bueno Tiene que ser De la 1.7.2 Pero para arriba No para abajo Porque la 1.6 Punto no sé qué No No les va a servir Así que Bueno Ojalá que les haya gustado El video Y Bueno Pero vamos a jugar Un ratito Ay Tío Bueno Bueno Vamos a La Vamos a